I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I'm on you too long Hola y bienvenidos a nuestro canal Nice Models Hoy queremos presentarles a Laura Olmsted Una modelo pionera de tallas grandes que se ha labrado un camino extraordinario en la industria de la moda con su cautivadora presencia y su dedicación a la positividad corporal La reye, que mide 175 centímetros, abraza sus curvas e irradia confianza dentro y fuera de la pasarela Aunque su peso y sus medidas corporales no son de dominio público el impacto de la reye va mucho más allá de las meras cifras Su biografía está definida por la resistencia el empoderamiento y la misión de redefinir los cánones de belleza Nacida el 12 de febrero de 1990 en Los Ángeles, California la reye se embarcó en su carrera de modelo impulsada por el deseo de desafiar las normas sociales Su contagiosa personalidad y sus llamativos rasgos llamaron rápidamente la atención de la industria ¡Gracias! ¡Gracias! Se convirtió en un modelo para mujeres de todo el mundo inspirándolas a aceptar sus cuerpos y a quererse incondicionalmente A través de su trabajo, la reye aboga por la inclusión esforzándose por derribar barreras y mostrar diversas representaciones de la belleza Más allá de sus logros como modelo, la reye es una defensora de la salud mental y la aceptación del cuerpo En una sociedad que a menudo hace hincapié en ideales de belleza estrechos Lyle Olmsted se erige como un faro de autenticidad y liberación Su biografía es un testimonio del poder de la autoaceptación que demuestra que la belleza no conoce fronteras El compromiso inquebrantable de la reye con el cambio positivo sigue inspirando a innumerables personas a abrazar su propia belleza única y celebrar la diversidad en todas sus formas Amigos, si os gusta nuestro video, dadle un pulgar hacia arriba Y chicos, si os gusta nuestro canal, suscribíos, compartidlo con vuestros amigos y no olvidéis dejar vuestros valiosos comentarios Gracias 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 Gracias